Comunidad, por fin pude ir al cine y ver Argyle y Santa Madre de Dios, solo hay una manera de decirlo. Esto es una completa pérdida de tiempo y de dinero. Y antes de decirles por qué, solamente quiero aclararles que fui al cine con la única intención de ver una peli palomera, una peli dominguera. No fui al cine con la intención de ver algo espectacular, ni siquiera pensé desde que vi los trailers que esta película sería una buena película. Les juro que solamente fui porque quería comer palomitas de maíz y mi icy sabor limón y cereza. Eso era todo porque desde los trailers Argyle prometía que sería una película boba de esas de acción para desconectar el cerebro, con un elenco repleto de estrellas y una historia que parecía que no se tomaba a sí misma demasiado en serio. Algo así como Tren Bala con Brad Pitt, que no es una excelente película pero es lo suficientemente entretenida para pasarla bien y comer palomitas. Así que eso es lo que quería, una película para pasar el rato. Y una vez más, Santa Madre de Dios, esto es basura. Les juro que ver dos perros olerse el trasero en el parque es mucho más divertido que ver esta película. Pero quizá lo que más me molestó es que todo esto es un engaño. Y no solo por lo que nos enseñaron en el tráiler, desde el póster. Vean este póster. En medio de aquí podemos ver la cara de Henry Cavill con el gato y Dua Lipa a su lado, dándonos a entender que la historia gira alrededor de estos dos. Y luego un poquito más atrás ya podemos ver a Bryce Dallas Howard, a Sam Rockwell, a John Cena, a Brian Cranston, a Samuel L. Jackson y a Katherine O'Hara, que seguramente recuerdan de mi pobre angelito. Bueno, pues resulta que Henry Cavill no aparece más de diez minutos en la película y Dua Lipa quizá cinco. Incluso podría decir que menos de cinco minutos. John Cena está tal vez tres minutos, Samuel L. Jackson no solamente aparece menos de tres minutos, sino que además no tiene nada que hacer dentro de esta historia. Les juro que lo ponen cinco veces viendo un partido de básquetbol en una silla. Sí, hay cinco escenas donde Samuel L. Jackson está sentado en una silla viendo un partido de básquetbol. ¿Por qué tratarías de engañar a la gente de esta manera con tu póster y con tu tráiler? ¿Por qué quisieras hacerle creer a la gente que Henry Cavill y Dua Lipa son los protagonistas de esta historia? Ah, claro, para que la gente vaya a ver esta mugrosa y asquerosa película. No puedo entender cómo los que hicieron esto son capaces de engañar a la gente, pero no son capaces de escribir una buena película o de hacer una buena película. Si ya tienes a Henry Cavill y a Dua Lipa en la película, pues ¿por qué no les das el protagónico? Y así no tendrías que engañar a nadie. Así que, como ya se habrán dado cuenta, los protagonistas de esta cochinada son Sam Rockwell y Bryce Dallas Howard. Y la verdad, no son muy agradables. Y es una pena, porque Sam Rockwell hace lo que puede con lo poco que le dan, pero Bryce Dallas Howard parece que no sabe actuar y es insoportable. No hay ninguna química entre estos dos actores. Y les juro que es mucho más agradable recibir un balonazo en la ingle que ver la actuación, entre comillas, de Bryce Dallas Howard en esta película. Miren, hay una secuencia al inicio de un tren, secuencia que por cierto dura como 10 minutos, en la que esta mujer solamente hace así por 10 minutos. Y eso no es lo peor, ojalá eso fuera lo peor. Lo peor es que todo lo que sucede aquí es estúpido. No les miento, no hay nada que se pueda rescatar. Nada funciona, ni siquiera la ropa. Yo de verdad me pregunto, ¿cómo es posible hacer una película de 200 millones y que ni la ropa funcione? Bueno, ni la ropa ni Henry Cavill. Esta es la única película que sin proponérselo logra que Henry Cavill se vea de la fregada. Repito, nada funciona. Con decirles que la primer secuencia, la que vimos en los trailers con Henry Cavill y Dua Lipa, es horrible y es lo mejor de la película. O sea, esto es lo mejor y es horrible. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que aunque esa escena inicial no es muy buena, me hubiera encantado ver esa historia protagonizada por Henry Cavill y Dua Lipa. Porque por lo menos en esas escenas no se lo toman en serio, se están divirtiendo. Todo está lleno de colores y personajes exagerados. Eso es lo que uno espera de este tipo de películas domingueras, palomeras, para pasar el rato. Así que una vez más, ojalá de eso se tratara la película, porque la historia aquí es una babosada. Todo aquí es tonto y está mal hecho. Porque como seguramente ya adivinaron, todo lo que vemos aquí ha sido robado de otras películas, pero en esas películas sí lo hicieron bien. Aquí lo hicieron mal. No bueno, el diálogo. El diálogo es tan malo que de verdad da pena ajena. Mi sobrina de 12 años ha escrito historias de Wattpad con mejores diálogos. No les miento, cada supuesto giro, cada cosa que sucede o va a suceder, lo adivinas porque ya lo viste antes. Y lo peor es que en cada escena puedes identificar la película que se copiaron. Y una vez más, yo entendería que esto pasara en la historia ficticia de Henry Cavill con Dua Lipa, como una especie de parodia, sátira o incluso homenaje. Si lo copiaran en esa parte, lo entendería, pero ¿copiar todo en la historia central? No sé ustedes, pero esto ya es mucha mediocridad. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Se acuerdan de que en el transportador hay una pelea en aceite? Una escena bastante ridícula, pero muy divertida. Bueno, pues aquí se la roban, ¿sí? Se roban esa escena, solo que en vez de aceite es petróleo. ¿Y se acuerdan cómo en el transportador él termina todo sucio? Bueno, pues aquí Bryce Dallas Howard le dijo al director, no, 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 a mí no me vas a ensuciar, yo qué flojera bañarme, maquillarme y que me peinen de nuevo. Así que la mujer trae puesto un vestido amarillo, se pelea en un buque cubierto de petróleo y no se ensucia. Sí, lo adivinaron, es una mafufada, esta película es una pendejada. Y ese no es el único plagio. Desde el inicio, al puro estilo de Sandra Bullock en La Ciudad Perdida, nuestra heroína interpretada por Bryce Dallas Howard también es una escritora, pero de libros de espías y también en su último libro da cierta información sobre un objeto perdido, la Bala de Plata. Y también, al igual que en La Ciudad Perdida, la intentan secuestrar. Pero no se preocupen, porque al igual que en La Ciudad Perdida, aparece un personaje salido de sus novelas que al puro estilo de encuentro explosivo, Night and Day con Cameron Díaz y Tom Cruise, le ayuda a destruir a los malos y encontrar el objeto perdido. Santo Cristo Redentor, ni una sola idea original hay aquí. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Lo peor no es que esto sea la copia de la copia de la copia de la copia. Lo peor no es que esto sea un plagio. Porque seamos honestos, hay películas que se parecen a otras y aún así son disfrutables. Lo peor de todo esto es que es estúpido. Todo lo copiado aquí es estúpido, pero de verdad, estúpido. La manera en la que nuestros protagonistas escapan de los peligros, de verdad, se los sacan de la manga. No le pensaron nada, nadita. Y miren, solamente les voy a poner unos ejemplos para no aburrirlos mucho, porque creo que esto ya está durando demasiado, ¿ok? Así que miren. Brian Cranston, como ya deben de saber, es el malo malote y les pide a sus esbirros que no le disparen a esta mujer por el petróleo que hay en el piso. Supongo que se los pide porque una bala podría hacer explotar todo, ¿no? Bueno, pues cuando nuestra protagonista acaba con todos, o sea, les patea el trasero, Brian Cranston les grita y les dice ¡Olviden el protocolo y dispárenle! Solo que ya no hay nadie que le pueda disparar porque ella ya le pateó el trasero a todos. Y esto pasa no una, sino un montón de veces. Por ejemplo, hay otra escena llena de humo de colores que seguramente vieron en el tráiler. Es una escena en la que no sé por qué, a pesar de todo ese humo que no deja ver nada, nuestros protagonistas sí pueden ver y sí pueden disparar, pero los malos no pueden. Bueno, sí sé por qué, porque los que escribieron esto son idiotas. Pero bueno, después de que nuestros héroes en esa escena acaban con todos, Brian Cranston grita ¡Aprieten el botón para sacar todo ese humo! O sea, ¿me estás diciendo que todo este tiempo tuviste un botón para extraer el humo? ¿Y entonces todos podrían ver a nuestros héroes y podrían dispararles y no lo apretaste? Les digo, los que escribieron esto son idiotas y a eso hay que sumarle una escena en la que Sam Rockwell puede dispararle a Brian Cranston, lo tiene ahí y no le dispara. O tonterías como si esta organización ya sabe que nuestra heroína va a subir al tren al inicio, ¿por qué no secuestrarla en su casa antes de que suba al tren? Pero quizá lo que me pareció más extraño de toda esta película. Es una escena en la que primero vemos a nuestros protagonistas en Italia con Samuel L. Jackson, ella sigue pelirroja, y en la siguiente escena se ha cortado el pelo, se lo pintó de amarillo y se puso un vestido dorado. Igualito al vestuario y el peinado a Dua Lipa en la primera escena. Y les juro que sigo sin entender cuál fue la intención. ¿Para qué hicieron eso? Quizá fue para decirnos a todos que Bryce Dallas Howard es igual de guapa que... Dua Lipa. No lo sé, este será un misterio muy misterioso. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondría. Yo creo que esta es una película llena de excesos innecesarios. Escenas de acción como la del humo de colores que duran más de 10 minutos en las que no podemos ver la acción. ¿Por qué el humo lo tapa? Tampoco creo que era necesario más de 2 horas y 20 para contar esta estúpida historia. Y creo que al final tenemos mucho estilo, pero muy poca sustancia. Esta historia se pudo haber contado en 10 minutos. No hay nada de carnita. Pero quizá lo peor de todo esto es el desperdicio, no solamente de los 200 millones que costó la película, que no los vi en ningún lado, de verdad, no sé cómo costó estos 200 millones, pero el desperdicio de talento. Porque de verdad, aquí hay personas talentosas. Y tenerlas de extras no solamente me parece un desperdicio, sino una grosería para esas personas. Por eso para mí, esto es un Christoph vomitando un menos 20. Si así va a estar el año, que Dios nos agarre confesados.